Amigos estamos en otro vídeo, como siempre aquí en el gran sol, no aquí están abajo hay una sombra de mango, es mango de leche, bueno así va, es deliciosa, bueno entonces hoy nos tocó que almorzar acá, hola amigos, está Eddy, hola amigos, está Eteo, hola tenemos a otro nuevo vaquero en el canal, así es, ya que pues de temprano llegamos allá y cuando entró la tarde nadie desayunó, entonces ahorita solo Rosita, y Romelia, desayunaron tempranito tú le da hambre a la cepa un chá, entonces ellas sí desayunaron, nosotros sí estamos en blanco no hemos desayunado, a mí tarde me agarra hambre, son a las 10 y media ahorita, entonces después vamos a seguir dándole allá porque hoy sí tenemos toda la tarde sí pues, entiendes ya van a quedar unas parmientas allá, ya llevamos cuatro hoyos ya, vamos a terminar ya cuatro hoyos, hace falta tres ya o sea que hoy van a comer queso, el queso no se ve por el platillo blanco y ducal y el frijolo muy bien entonces, muchas gracias chicas si tiene un ratón que es de puro vaquero las chicas dijeron, vamos a sorprender a los hombres, les vamos a cocinar y ya nos cocinaron, mira tortillas calientes muy bien, muchas gracias chicos, entonces, de verdad que hay hambre, y uno sabe que cuándo aguacates encargamos pero no hay más no había no había es lo malo pues había unos ahí, que sí que mejor la partimos y salieron malitos bueno, que ya tenían días de estar ahí, porque estar ahí, que tantos días se ponen por dentro, se ponen, se jode, se enchuca ajá, cierto muchas gracias, no puedo oler tengo arruinado el olfato no siento nada yo siempre solo salado, lo siento de verdad que será que tengo gripe te va a agarrar gripe? nunca dicen que comer con gorras malas así dicen falta de respeto ajá me gusta caro por recepto, a la comida la comida es sagrada entonces, ahí sí se traje un un agua de limón ah, sí ese agua de limón, entonces es natural le voy a agarrar una tortilla cierto, muy cierto traje sed de tortilla, porque sé que las hombres comen bastante mmm, vaya casi no, de mujer casi no nos traes tortilla, come una mira que solón, eh si, hay un fuerte solito para allá nada de sombra entonces el albañil, dice Ledy cuando estaba allá abajo del sol, yo soy el albañil entonces ahí está mi arquitecto nosotros somos los que, ayudantes buen ayudante buen ayudante buen ayudante va que teníamos el ducal grande alcanzó oye, mediano si, porque el grande vale 15 no, el chiquitillo más chiquitillo ahí pesa el mediano hay que tener cuidado porque eso corta si cuidado espacio ahí si creo que si trajimos bolsas también mhm vaya que nos acordaste jajaja si no, no iban a traer jajaja el platillo ni el platillo ni el o sea que por los platillos se acordaron de esto ajá no, las bolsas si ya no se ha ido los que no nos acordaban ya no se ha ido el plato ay, ay, ay todo en la mano iban a comer jajaja no, hay hojitas de mango jajaja ahí esta cabal espere ay lo que tiene que esta bien frio fijate cabal quema el pescuezo ajá es tu camisa va edy ah si ya no me queda jajaja teo cabal y queda no si cabal me queda porque son chiquitos son chiquitos un chiquillo jajaja cuando estabamos trabajando en la finca en vez me miraba cuando iba con mi material me ponían a decir ya yo iba a llevar un chiquillo me decían vos todo seco digo yo si un chiquillo me decían es dura la bananera o este cuesta y ahí donde más se pone delgado si porque estuviste en las caldenas bajaste su bici bajaste su bici bajaste su bici y me liberaste el sorba ajá cuesta 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 como cuesta eso si cuesta ahí hay agua pura ah agua pura creo que si aquí están pero vamos a tomar un poco de pez ya comiste huevos jajaja así para el almuerzo porque desde el sal a la casa no tenemos si la una está comiendo ajá porque hoy no va a haber almuerzo para nosotros de bueno que estamos acostumbrados a comer así no quiere gan quiere la gana hay que echarle gana a la vida no hay jumbo aquí va no hay jumbo de huevo no hay jumbo de huevo no hay jumbo de huevo pues que bueno ajá 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 que dijo señor ahora debe de venir con el carro pero tan verdes no pues hay mucho calor fíjense mucha de calor es que ya se acerca el tiempo muchas gracias siempre te están mejores ahí porque estaban trabajando y se cansa se cansa y trajiste hacia el edificio de su sombrerito yo solo traje mi cholo pero bien te cura el sol el plano adelante adelante en lo bueno gracias a dios gracias provecho yo soy ficha y tuve yo le dije mario como fuera del ejército militar le dije no se dice que muy luego termina de comer aaa muy luego casi de estar en militar o cuesta dice te sacan el jugo no se que escuché una no escuché una plática yo no era conmigo ahí estaba la paz estaba escuchando que el de ese de ser militar creo yo no se que cosa ahí si te da un tiempo de comida tienes que terminar luego nada de que vas a estar con choa un minuto aproximadamente le dan ajá pero luego o un minuto así también piensa que es fácil es costoso estaban diciendo yo solo estaba escuchando se van entre las montañas a que si se van a diferentes lugares cruzan un río a conocer lugares ríos hondos por eso digo yo que es algo costoso y otras personas mucho quisieran ir ahí pero cuesta cuesta pero dicen que hoy ya no es como antes dicen ya no hoy si son fácil todos mmm ya no hacen los mismos ejercicios de antes ya no o sea que ahora más fácil ajá cualquiera pasa ah pero ya tienen unas sustabilidades ya ajá pero ya es poca no es como las de antes las de antes si les acaban el jugo ajá me gusta abuelo y todo el tiempo tiene que cantar con sus un galil un galillo un galil un galil ah haciendo el pollito bueno muchas gracias chicas de nada